¿Qué es la tarea de clasificación? Los clientes que han comprado para un anuncio determinado conocemos patrones como por ejemplo quizás edad, lugar de residencia, nivel educativo, gustos, etc. Entonces en base a esas características y en base a que sabemos que clientes han comprado y que clientes no, pues nos gustaría poder crear un sistema para que a los nuevos clientes que lleguen poderles identificar si son más propensos o no a poder comprar para un determinado anuncio. Y cuando un rostro pertenece por ejemplo a un mono o un chimpancé. Entonces decirle al computador que diferencie eso puede resultar una tarea bastante difícil. Otro ejemplo muy típico es el poder reconocer dígitos o números manuscritos. Es decir nosotros no importa en qué posición dibujemos el 2 nosotros podríamos identificarlo el 3 o el 4, el 8 o el 5. Para un ordenador eso no es tan fácil y ahí es donde nosotros necesitamos de estas tareas de clasificación. De clasificación, perdón, cuando el computador pueda identificar que este es un 8, este es un 2 sin importar la posición. También para sugerir según las recomendaciones o gustos de las personas pues sugerirles recomendaciones de películas, de compras, etc. También podríamos aplicarlo como la detección de spam. Poder clasificar o identificar aquellos mensajes que puedan llegar o no ser spam. Y aún así hay muchísimas otras aplicaciones que podríamos presentar. Vamos a tratar esta idea de clasificación a través de un conjunto de datos muy pero muy popular. Es el conjunto de datos conocido como iris. Básicamente es el conjunto de datos usado en el primer paper de clasificación y que es uno de los más frecuentes hoy en día. El conjunto de datos consiste en 3 clases o categorías que vamos a llamarle. De 50 instancias o registros o filas como le gustemos llamar. Instancias, registros o filas es lo mismo. Cada una. Es decir que en total tenemos 150 registros. 50 para cada una de las categorías. Cada clase se refiere a un tipo diferente de la planta. Una clase es linealmente separable de las otras dos. Mientras que las otras dos restantes no son linealmente separables. ¿A qué me refiero con que una clase sea linealmente separable? Pues básicamente me refiero a que una clase se puede diferenciar claramente de la otra. Y vamos a ver eso más adelante cómo podemos identificarlo. Desde luego este es un conjunto de datos que es altamente utilizado. La información totalmente es verídica y real. Así que nosotros lo vamos a utilizar para nuestros propósitos. Siempre es importante y sin importar el problema que vayamos a resolver es comprender el problema. Por esa razón es que comienzo con este conjunto de datos que es iris y altamente estudiado. Porque es bien sencillo realmente comprender el problema. Pero quiero que entendamos que una de las dificultades que tenemos en el área. O es donde realmente está el fuerte de esta área. Es poder comprender el problema. Porque de repente nosotros estemos acostumbrados a un tipo de problema en específico. Pero nos pueden llegar problemas de la salud, problemas de ingeniería, problemas de agricultura. Y pues entonces habría que estudiarlo. En ese sentido veamos un poco para comprender en qué consiste este conjunto de datos. El atributo predecir es la clase de la planta iris. Es decir el tipo de categoría. Vamos a tener algunos atributos que realmente son cuatro. Que es la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Todo medido en centímetro. Esa es información importante. Además la clase está dividida en tres subcategorías. Iris cetosa, iris versicolor e iris virginica. Entonces tenemos 50 registros de plantas cetosa, 50 versicolor y 50 virginica. Notemos que los atributos nos están hablando de cosas que no entendemos. Por ejemplo lo que es sépalo y pétalo. Entonces como no somos biólogos. Pues una pequeña inspección en internet nos va a arrojar este tipo de información. Cuando hablamos de sépalo nos referimos a la hoja que está atrás de propiamente el pétalo. El pétalo es como la hoja por enfrente y el sépalo es la que sostiene al pétalo. Particularmente la flor iris que estamos estudiando es esta. Miren que tiene el mismo color y casi la misma forma. Y vemos claramente que aquí está el tipo de categoría versicolor, la cetosa y la virginica. El pétalo pues era lo que habíamos platicado en la imagen anterior y el sépalo es esta región. Entonces aquí tendríamos sépalo, pétalo, sépalo y pétalo más o menos. Entonces una vez que tenemos aclarado un poco el problema vamos a regresar al cuaderno Jupiter. En la última sesión avanzamos en el problema. Cubrimos algunos puntos pero hoy vamos a profundizar un poquito más. Sin antes quiero hacer un paréntesis aquí y aclarar. Recordemos que en la última ocasión estamos estudiando el MSE, los problemas de regresión. Y habíamos hecho esta pequeña función para calcular el MSE. Esta función tiene un error en el que me di cuenta puesto que estamos dividiendo 1 entre N. Que lo estamos calculando como la longitud. Pero en este caso habíamos puesto la longitud de YApprox. YApprox es este valor que estamos aproximando acá y ese es el error. Por ese motivo a nosotros nos daba que el modelo del conjunto de entrenamiento era más grande. El error del conjunto de entrenamiento era más grande que el error del conjunto de test. Así que para arreglar esto hay que cambiar YApprox por YHat o YReal. Cualquiera de las dos. Hacemos este cambio y ya nos va a funcionar. Sin embargo lo que platicamos la última vez de que esto pudiera llegar a ocurrir. Es cierto, puede llegar a ocurrir. Y hay diferentes explicaciones del por qué. Nosotros en la sesión en vivo analizamos un caso por qué podría llegar a ser. Pero bueno, lo que quiero que entendamos es que en este punto ocurría tal y como lo habíamos platicado. El MSE iba a ser más pequeño que el MSE del conjunto de test. El MSE del train era más pequeño que el MSE del test. Bueno, una vez aclarado eso, vayámonos hacia el problema de clasificación que lo habíamos llamado clasificación al Jupyter. Y recordando un poco lo que teníamos escrito, pues habíamos importado la librería Seaborn. Recordemos que habíamos instalado esto en la última sesión. Para los que no lo tienen instalado, pues vamos a New Launcher. Vamos a la parte de Terminal. Y aquí vamos a ingresar a nuestro ambiente de trabajo. Conda Activate Módulo 1. Una vez dentro, lo que vamos a hacer es instalar Seaborn como conda install-seanaconda-seaborn. Damos Enter, aceptamos y listo. Eso sería el proceso de instalación. Una vez instalado, notemos que aquí lo que hacemos es importar nuestras librerías. La primera es la librería de Seaborn, NumPy y de Cycler. Utilizamos de la parte de Model Selection la función TrainSplit. Recordemos que esta nos va a permitir dividir el conjunto de datos, el entrenamiento y test. Y la otra que ubicamos es la regresión logística, ya que esta nos va a permitir a nosotros hacer clasificación. No vamos a entrar en los aspectos teóricos, matemáticos, de cómo funciona la regresión logística. Porque no es la intención abrumarlo, sino que entre otras cosas, ustedes sepan por qué la vamos a utilizar, cómo la vamos a usar. Y más adelante, en un módulo más avanzado, pues sí, ahí vamos a entrar a los detalles de qué es lo que hace y por qué funciona. Posteriormente, utilizamos la función LoadDataset de la librería de Seaborn. Recordemos utilizar cns.loadDataset. Y en este caso cargamos el conjunto de datos que es Iris. Mostramos el conjunto de datos y notamos que, en efecto, está lo que habíamos dicho. Las cuatro características, el cepal, la longitud, el ancho, la longitud y el ancho del pétalo. Del cepalo y el pétalo, respectivamente. Y por último, tenemos la columna de especies. Vemos que en las columnas de especies, algunas se muestran como cetosas y otras se muestran como virgínica. Abajo estaría la de versicolor. Para poder verificarlo mejor, lo que podemos hacer es utilizar la función Unique, la que tenemos acá. Y en efecto, los resultados nos dicen que existen estas tres categorías. En este apartado ya podríamos empezar a hacer algunas exploraciones gráficas. Que yo sé que a la mayoría les gusta más porque es mucho más entendible. Así que para ello vamos a utilizar la función o la librería Seaborn. Y la función Scatterplot, que es la que está aquí incorporada. Esta función tiene varios parámetros. Tiene el parámetro x y y, que son las características que vamos a tomar de nuestro conjunto de datos. Tiene el parámetro de data. Y por último, el parámetro de etiqueta que vamos a utilizar. Así en este caso, vamos a decir x igual a... Vamos a hacer un gráfico que sea, por ejemplo, a través de la longitud del cépalo con el ancho del cépalo. Entonces esa sería la característica en x y esa sería la característica en y. ¿De dónde vamos a tomar esas características? Vamos a tomarla de este DataFrame que le hemos llamado DataIris. Dame un Shift Enter. Ok, perdón, no he ejecutado el cuaderno. Esto es lo que hicimos la última vez. Listo. Ok, esto está mal. Scatterplot. Falta la T. Listo, aquí lo tenemos. Pero lastimosamente no se ve la diferencia entre los miembros del DataFrame. Es decir, no podemos verificar qué puntos pertenecen a los atributos de versicolor, de virgínica y de cetosa. Entonces para eso, vamos a decirle que especifique según el número de o la categoría de especie. Ok, que pinte según la especie. Por ejemplo, cuando hagamos esto, ya nos aparece aquí. Y observemos que el azul es la categoría cetosa, la naranja versicolor y la verde virgínica. Y aquí podemos confirmar que habíamos dicho que uno de los miembros se podía separar de los otros dos de manera lineal. En este caso es este conjunto de acá, ¿verdad? De hecho, creo que sería mejor verlo así. Esta es la separación. Parece ser que si nosotros analizamos la longitud y el ancho del sépalo, hay una clara diferencia entre la flor cetosa y las otras dos. Pero entre la virgínica y la versicolor no está muy claro esa diferencia. Podríamos verificarlo, ¿no? A través de la imagen que tenemos. Veamos. ¿Cuál es la que sí se separa? Es la cetosa, esta de aquí, la azul, ¿no? Observe que desde luego la cetosa es una hoja, una flor, perdón, una categoría de iris un poquito más fina. Y en efecto, tanto el sépalo como el pétalo es mucho más pequeño. Visualmente para nosotros no tendría que haber ningún problema identificar que este es cetosa, ¿no? En cambio, las otras dos vean que sí, pues ahí hay un cierto parecido, ¿no? Casi los mismos anchos y el mismo alto. Entonces, vemos claramente que al hacer esta categoría por el sépalo, funciona. ¿Qué pasa si en lugar del sépalo utilizamos, por ejemplo, el pétalo? Vamos a separar por pétalo, o vamos a pintar, perdón, no separar. Vamos a pintar por pétalo, por la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Claramente, ¿no? O sea, aquí la diferencia es mucho más evidente. Estamos viendo que este conjunto, perdón, estamos viendo que este conjunto es claramente distinto a este de aquí, ¿verdad? Así que el pétalo, como habíamos dicho anteriormente, es esta hoja de acá, la que sostiene al sépalo, ¿no? Pues desde luego es muchísimo más pequeña que estas dos, ¿sí? Muchísimo más pequeña. Entonces, los datos no nos están arrojando algo distinto a lo que no sabríamos, pero imagínense que esto fuera, que no conociéramos esos objetos, ¿no? Que no conociéramos las plantas y que no tuviéramos tanta información del problema. Por eso tener mucha información del problema es bueno porque vamos contrastando con el análisis que hacemos. Pero en la idea real lo que pasa es que a veces tenemos o muy poca información o no tenemos información. Y entonces ahí es donde se complican las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, en este gráfico, si nos olvidamos de que estos son aflores, pues nosotros podríamos identificar que hay una categoría que es totalmente distinta a las otras dos, ¿verdad? Y que las otras dos categorías puede haber un poco de confusión y habría que hacer un análisis un poco más fino. Así quedaría como un punto para que ustedes puedan intentar hacer otro tipo de plot. Por ejemplo, ¿qué pasa si grafican el largo del sépalo con el largo del pétalo? ¿Habrá alguna diferencia o no habrá ninguna diferencia? Entonces, eso lo podrían intentar realizar. Posteriormente, podríamos hacer un primer análisis, ¿no? Tomando la primer variable nada más, la longitud del sépalo. Hacemos x1 igual a la longitud del sépalo, la primer variable. Tomamos la categoría especies en la variable y. Hacemos un reshape para que sea de dos dimensiones. Listo. Utilizamos la función train. Hacemos el logistic model. Ajustamos. Aplicamos el modelo de regresión logística hacia el conjunto de entrenamiento. Y posteriormente hacemos la validación, o mejor dicho, hacemos las predicciones en el conjunto de test. Por último, y no menos importante, hicimos una pequeña observación rápida, ¿no? Que, por ejemplo, los valores de predicción nos estaban dando valores adecuados, ¿no? Por ejemplo, este primer valor es este de acá, es este de acá. Y, básicamente, todos cumplían este, cumple con este. Excepto este de acá, el versicolor, ¿no? Que es el número 4, 2, 4, 2, 4. Este, nuestro modelo dice que es virginica, ¿cierto? Pero, el valor real es versicolor, el valor real que debería tener. Y hasta aquí habíamos observado que nuestro pequeño modelo, nuestro modelo un poco torpe, predecía algunos registros bien y tenía algunas equivocaciones. Entonces, para medir la confianza o la robustez de nuestro modelo, ya no podríamos hacerlo como lo hacíamos con un modelo de regresión, perdón. Ya que un modelo de regresión, las métricas que utilizábamos, podría ser el MAE, el MSE o el RMSE, entre otras. Aquí, entonces, nos vamos a valer entre la cantidad de aciertos y la cantidad de veces que se equivocan. Entonces, hay diferentes maneras para medir la robustez de nuestros modelos. El primero es conocido como la precisión del clasificador, que no es nada más que la proporción entre el número de aciertos y el total de instancias en las que se hicieron las predicciones o se hizo la predicción. Posteriormente, tenemos un concepto importante que es conocido como la matriz de confusión. Esta nos proporciona una matriz de resultados. Para ello, hay que comprender algunos conceptos. Y estos conceptos son relativamente simples. Por ejemplo, tenemos el concepto de True Positive. No sé cómo ponerlo en español, pero creo que son verdaderos positivos. Creo que es, sí, verdadero positivo. Tenemos los True Negative, que serían los verdaderos negativos. False Positive, que serían los falsos positivos. Y los falsos negativos, False Negative. Cada uno de ellos tiene una razón de existir. Por ejemplo, cuando hablamos de un True Positive, estamos hablando en el caso en el que el modelo predice que sí, cuando la respuesta es que sí. Es decir, cuando en efecto el modelo trabaja bien o funciona bien. El True Negative es cuando el modelo predice no, cuando realmente es no. Es decir, que también es un acierto. Imagínense que nuestro modelo tenga que predecir, por ejemplo, si una persona va a tener o padece o no de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, estos son conceptos de medicina realmente. Entonces, si el modelo nos predice que sí, cuando la persona realmente padece de la enfermedad, entonces es un verdadero positivo, un True Positive. Si el modelo predice que no, cuando la persona realmente no está enferma, pues es un verdadero negativo. Es decir, no está enfermo y es una realidad. El False Positive es en el caso en el que el modelo predice que sí, cuando realmente es no. Y un False Negative es cuando el modelo predice que no, cuando realmente es que sí. Es decir, en el primer caso, en el falso positivo, el modelo le dice que sí tiene la enfermedad, pero realmente no la tiene. Y en el otro caso es cuando el modelo predice que no tiene la enfermedad, pero realmente sí la tiene. Entonces, esos son los resultados de nuestra matriz de confusión. Esos conceptos son importantes. Tenemos otras formas de validar nuestro modelo, como por ejemplo modelos gráficos, que sería el área bajo la curva. Tenemos la pérdida logarítmica para otro tipo de problema. Por ejemplo, el problema que cae aquí en precisión es si nuestro conjunto de datos no está balanceado. Recordemos que cuando me refiero a que el conjunto de datos no esté balanceado, me refiero a que de repente una clase predomina más sobre la otra clase. Entonces, quizás ahí la pérdida logarítmica pueda funcionar un poco mejor. Y tenemos otra métrica que es bastante fuerte, muy buena, es el F1 Score, que lo que trata es de mantener un balance entre la precisión y el recall, que es otro concepto. Pero nosotros nos vamos a quedar mayormente con estas dos para ir iniciando. Y nos vamos a quedar principalmente con la precisión. Así entonces, ¿cómo calculamos la precisión de nuestro modelo? Pues básicamente vamos a llamar una utilidad de CycleLearn, que la van a estar usando muchísimo, que es CycleLearn.Metrics. De la sección de métricas vamos a importar la siguiente función, que nos va a proporcionar el score que necesitamos. Así que la importamos, no hay ningún problema. Para usar la función es muy simple, únicamente utilizamos la función y entre paréntesis enviamos el valor real, que en este caso es este. Lo voy a colocar, jTrue. En este caso sería el valor que está en jTest, ¿cierto? Y posteriormente el jPredit, Prediction, que es básicamente el que nosotros hemos hecho acá, j1Predit. j1Predit, ahí lo tenemos. Entonces vamos a dar Shift-Enter. Me dice que jTest no está definido, claro, porque no he cargado ninguno de estos valores, de hecho ni he entrenado el modelo, vamos a hacerlo. Y aquí está. Así que tenemos que el score es de 0.77. Esta es la precisión. Si quisiéramos, por ejemplo, utilizar o obtener la matriz de confusión, pues para eso vamos a llamar, de aquí mismo, de la parte de métricas de CycleLearn, vamos a llamar la función ConfusionMatrix. ConfusionMatrix, aquí está. Y esta función nos va a dar exactamente la matriz que nosotros queremos. Por ejemplo, para utilizarla diríamos Confusion... A ver, Confusion... Ok, perdón, no la he cargado, vamos a cargarla. ConfusionMatrix. Y lo mismo, es el mismo proceder. Vamos a indicarle los valores reales, el jTest en este caso. Y vamos a darle nuestros valores de predicción, el j1Predict. Y le vamos a dar un conjunto de labels. Este labels, pues básicamente serían las etiquetas. Versicolor, virginica y cetosa. O sea, dar Shift Enter. Y aquí está la información. Esta matriz nosotros podríamos pintarla claramente. Y no tendría que ver ningún problema. Entonces, la gran pregunta aquí es cómo interpretamos esta matriz, que está un poco extraño o confuso, ¿no? Pues bueno, básicamente podemos entender que las filas son los valores reales. Por ejemplo, aquí estaría versicolor, virginica y cetosa. En cambio, las columnas son los valores que nuestro modelo predice. Predice versicolor, virginica y cetosa. Así, por ejemplo, este primer valor que aparece acá, perdón, este primer valor que aparece acá, nos está diciendo que el modelo predice que de versicolor hay 8. Este de acá nos dice que de virginica hay 11. Y este de acá nos dice que de cetosa hay 16. Podemos observar que la diagonal son los aciertos que obtuvo nuestro modelo. Esos son los que conocemos como verdaderos positivos. Por ejemplo, el modelo predice que hay 3 que son versicolor, pero realmente no eran versicolor, sino que eran virginica, ¿verdad? Por ejemplo, el modelo dice que, bueno, esto está bien, que no hay ninguno, no predice nada acá, pero por ejemplo, este predice que hay 4 que son virginica, pero realmente son versicolor, ¿verdad? Este es otro error. Acá, el modelo, por ejemplo, aquí predice que hay 2 que son cetosa, pero realmente eran virginica. Y acá dice que hay 1 que es cetosa, pero que realmente era, perdón, 2 que el modelo dice que son cetosa, pero era versicolor. Y aquí dice que hay 1 que era cetosa, pero que realmente es virginica. Entonces, si nosotros hacemos esta pequeña suma, nos vamos a dar cuenta de algo muy interesante. Vamos a ver. ¿Cuántos aciertos hay? Vamos a ver, lo voy a hacer aquí manual. Aciertos hay 8 más 11 más 16, ¿sí? Los aciertos son las diagonales. Errores hay 3, 3 de aquí, 4 de aquí, 2 y 1, ¿no? Más 4 más 2 más 1, ¿ok? Listo. Entonces, la precisión, ¿a qué es igual? La precisión no es nada más que el número de aciertos que hay entre los errores, ¿sí? Los errores, que son estos valores de acá, más los aciertos. Recuerden que en el denominador iba todas las predicciones que ha hecho nuestro modelo. Entonces, en este caso sería más aciertos, ¿cierto? La suma de los errores y los aciertos nos da el total de predicciones. Entonces, la precisión, vean que es 0.777777, que era exactamente el score que nos había dado, ¿ok? Entonces, de la matriz de confusión, nosotros podemos calcular la precisión de nuestro modelo, pero también podemos calcular el recall, también podemos calcular o observar otros patrones más importantes, ¿no? De repente el sesgo que puede estar cometiendo nuestro modelo, etc. Pero esas son observaciones un poco más avanzadas. Yo creo que con esto nos quedamos hasta aquí. Y únicamente quedaría que ustedes puedan mejorar esta precisión que yo tengo, que es de 0.7777, realmente muy malo. Espero sus comentarios para que mejoren esta precisión. Quisiera ver cuántas variables independientes probaron, cuál les pareció interesante. Y todo lo espero aquí en los comentarios, por favor, comentenlo. Y nos vemos en el próximo video.